Aquí está ya Fabricio Lorusso, lo adelantamos hoy un poco por razones de agenda. Bienvenido Fabricio. Muchas gracias. Pues vamos a los temas del escenario mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Salimos un poco de México. Y bueno, primero un tema de jovena apertura es la crisis de Honduras, porque ya llevamos ocho días que se realizaron... Se origina en una elección. Elecciones presidenciales, el domingo pasado empezaron a contar. Iba después de la mitad de las urnas ya contabilizadas, iba a la cabeza con bastantes puntos de diferencia, con el 45-46% de las preferencias. El candidato de la alianza opositora, digamos de un centro izquierda hondureño, que es alianza de oposición contra la dictadura, con el candidato Salvador Nasralla, periodista. Iba a la cabeza, se cayó el sistema dos, tres veces, volvieron a seguir con los conteos, y ahora en cabeza, pero por muy poquitos votos, unos 50 mil, un 0.7, 8%. El candidato oficialista. El oficialista, que es presidente actual, que modificaron, digamos así, hubo una sentencia para que pudiera reelegirse, porque en Honduras no se puede. Y entonces, pues hay muchos cuestionamientos. A ver, y observadores internacionales seguramente también observando, digo... Hay dos posturas. La Unión Europea sí criticó. Los observadores de la Unión Europea sí criticaron las elecciones, criticaron y sí vieron irregularidades. Los de la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues están avalando hasta la fecha lo que se hace, la caída del sistema, el cambio repentino, de verdad, en las preferencias. La postura norteamericana. En un país que sale... Pues la postura norteamericana, yo digo, está a favor del presidente... Ajá, está a favor de Juan Orlando, que es el presidente actual, que ahora decretaron el viernes, como hubo protestas, decretaron el viernes un estado de sitio. Fuerzas armadas ahí, y se ha conectado con esto de la ley de seguridad interior. Es decir, es lo que se podría llegar a ver. Porque, bueno, sí se dice, manifestaciones pacíficas no requieren el ejército, pero luego se rompe un vidrio, pasa algún pequeño accidente, hay provocadores, entonces ya no es pacífica, entonces entran las fuerzas armadas después de cualquier accidente o incidente que se provoque. Entonces es muy fácil que entran. ¿Qué procesos estamos viendo en la vida democrática de América, no? Sí, 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 hay un retroceso democrático, y no solo de desigualdades, etcétera, que ahí se ve más brutal, pero también lo tenemos en otros lados. ¿Las manifestaciones han sido nutridas? ¿Está saliendo la gente a la calle, por favor? Había salido mucho la gente a la calle toda la semana, ahora con el toque de queda se dieron más bien, este fin de semana, de hecho, cacerolazos. Pareció Venezuela, pero al revés, ¿no? Pues digamos que se dieron cacerolazos de la oposición desde sus casas, pero sí hubo manifestaciones, pero están retando. Hubo 500 detenciones, ya 7 muertos, es decir, la represión está fuerte. Entonces, pues, está cundiendo el miedo, ¿no?, para poder protestar, pero se están movilizando los hondureños para defender el voto. ¿Y el candidato opositor que iba ganando y que ahora ya no va ganando, ¿se ha manifestado? ¿Qué ha dicho? Nasrallah, efectivamente, ha invitado a manifestar en un principio de la semana y todavía mantiene una postura dura, es decir, está denunciando un fraude electoral. Ahora, no ha sido declarado vencedor todavía, pues, Juan Orlando Hernández, el oficialista, el presidente actual, oficialmente, pero sí terminando de contar, las boletas, tiene una ligera ventaja. Entonces, sería él el presidente, a menos de que no logren, no sé, establecer nuevas elecciones. ¿Bajo tres o cuatro caídas del sistema? Sí, sí, bajo resguardo, a lo mejor, de la comunidad internacional. Es decir, sería una solución aceptable, yo creo, para la oposición, por ejemplo, volver a votar, pero con más garantías, porque sí sabemos allá. Además, justamente la alianza opositora se llama contra la dictadura, porque desde 2009 hubo un golpe de Estado, eso sí está certificado que fue así, son militares que se llevan en pijama, el presidente Mel Zelaya para otro lado. Luego se legitimó a nivel internacional, ya no pasó a cosas mayores. Ganó Porfirio Lobo, o sea, una restauración, digamos, de la derecha hondureña, y ahora es la continuidad con ese mismo régimen. Entonces, está difícil como no creerle esta vez, digamos, a la oposición por lo de los fraudes, etc. Ya están llegando cada vez más pruebas, y además fue muy abrupto ahí, muy bruto la manera. Claro, pues en México estamos a un año de elecciones, menos de un año ya, seis, siete meses. Ahí se está viviendo un escenario duro que igual se podría repetir, algunas protestas en la calle y estado de sitio, toque de queda, militares en las calles. Está fuerte. Hay que seguir lo que pasa. Hay que estar atentos a eso, sí. Y en otras partes del mundo, mencionabas Corea, parece que el estatus se mantiene de tensión, ¿no? Sí, se sube y baja la tensión ahora. Llevábamos ya desde el 15 de septiembre que no había test nucleares, ahora hubo otro mayor, es decir, de misiles, ojivas, que pueden llegar tranquilamente a Estados Unidos, según no solo la propaganda, sino según los expertos. Una escalada retórica otra vez entre discursos de que vamos a atacar, posiblemente. Hay ahora una semana entera en Corea del Sur de grandes maniobras militares con Estados Unidos, conjuntas, por ejemplo, como respuesta a esto. Aunque parece ser que todavía ninguno de los dos bandos, Corea del Norte o Estados Unidos, realmente quiere la guerra. No. Eso aparece claro, a pesar de todo lo demás, entonces hay que salir del ruido informativo en ese sentido. Ahora bien, pero por la escalada peligrosa que se da, siempre puede acontecer algún error o alguna de esas coyunturas raras de la historia que luego provocan la chispa. Por ahora no parece que haya intenciones ahí, reales, sino Corea del Norte quiere sobrevivir como régimen dictatorial, familiar, y para sobrevivir necesita mostrar su músculo atómico y ser aceptado o no hostigado por la comunidad internacional. Esa es la perspectiva coreana. Entonces, en algún momento su objetivo es forzar una mesa de negociación. ¿Iban a escalar las sanciones económicas después de estos test? Pueden escalar, pero todo depende de qué tanto Rusia y China las apliquen, porque son los dos países de los cuales depende económicamente Corea del Norte, energéticamente, los trabajadores coreanos en el exterior. Entonces, si China todavía no las aplica de manera tan dura, no tienen efecto. El viaje de Trump a Asia volvió a reconfirmar eso. Y entonces no hay mayor desarrollo. Yo creo que en el futuro hay que reconocer el papel de Corea, que va a tener así. Es que Corea tiene el ejemplo de Irak, por ejemplo, el ejemplo de Afganistán. Tiene el ejemplo de Irán, incluso por ahora no ha sido atacado, pero es otro país que está negociando en ese sentido su posibilidad de usar la energía atómica. ¿Iraq no entraría ahí? Entonces, sobre todo el ejemplo de Irak. Entonces, Corea del Norte reacciona frente a eso y dice, no queremos ser otro Irak ahí. Y bueno, desde su punto de vista tiene sus razones. ¿Sirvió de algo el viaje del Papa Francisco de distensión a estos temas o está más bien en otra agenda? Ahora, en clave asiática es muy importante. El Papa Francisco estuvo la semana pasada en Myanmar o Birmania. Un país delicado que tiene que ver también con China, que es un buen amigo de China. Además, están planeando, el Vaticano está planeando una visita a China, incluso, que sería histórica. Y sus objetivos van por ahí, ¿no? El Islam, China y ahora fue a Birmania en el medio de la peor crisis humanitaria de los últimos años. Nada más que se conoce muy poco. Hay más de 600.000 birmanos, efectivamente, pero de religión musulmana, que es la región minoritaria en el país, que fueron sacados del país, básicamente refugiados, destruidas sus casas. Hay una limpieza étnica total en el país que se ha conocido muy poco. Y van a Bangladesh, y religiosa. Y van a Bangladesh, y entonces están por ahí, donde hay esclavitud sexual ya de las niñas, de las menores de edad en Bangladesh, de las birmanas, de religión musulmana, que fueron expulsadas. Hay una crisis humanitaria terrible, que se desarrolló en pocos meses, digamos, este año, por manos de las fuerzas armadas, básicamente, se trata de algunos generales, que con mucha influencia del gobierno de Birmania, que fue una dictadura toda su historia. Ahora lleva siete, ocho años de medio normalidad democrática. Ahí está una premio Nobel, que es aung San Suu Kyi, también como parte del gobierno. Sí, ella fue de la resistencia y la que logró el cambio democrático también, ganó el premio Nobel, pero en esta coyuntura como que no fue muy fuerte su oposición, más bien hay una tolerancia de esa situación. ¿Ocupa un cargo? Ella está en el gobierno, no me acuerdo exactamente el cargo exacto que tiene, pero sí está en posiciones fuertes del gobierno. Un gobierno que es títere de los militares, más o menos. Básicamente tienen fuerte influencia y la política, ahora sí, otra vez, de seguridad interior, ahí pues se conjuga en limpieza étnica de minorías. Y en ese sentido tienen su legitimidad. ¿Y el mensaje de Francisco ahí? Bueno, y llegó el Papa en esa coyuntura, estaba prohibido hablar de la minoría que se llama Rohingya, Rohingya, musulmana ahí, entonces no pudo nombrarlos, pero sí dio señales muy claras. Se reunió con Aung San Suu Kyi, 45 minutos por ejemplo, y muy poquito con el jefe del ejército, que está cumpliendo esta limpieza étnica. Además habló, digamos así, de la unidad de todos, nadie excluido en el país. Claramente aludiendo a esa minoría que están sacando del país, por las malas. Además fue a Bangladesh, al país cercano, y ahí sí habló de que la presencia de Dios ahora está, se llama Rohingya, o sea, ya nombró a la minoría perseguida. Fuera de Birmania. Fuera de Birmania, pero al ladito, digamos, trató de dar señales con lo que pudo hacer. O sea, aceptó las condiciones para visitar Birmania y no hablar del tema. Sí, aceptó las condiciones, no habló directamente ahí, pero ha sido apreciado por la diplomacia internacional en este sentido, y sobre todo por China también. Digamos así, su objetivo estratégico es llegar a la visita a China. China tiene una minoría enorme de millones de musulmanes en su provincia pegada a Rusia, la provincia como al oeste, que es un camino obligado de la ruta de la seda, esa nueva infraestructura que está construyendo, oleoductos, ferrovías, ferrocarriles, etc., para pasar. O sea, no quiere broncas ahí. De alguna manera sí fue diplomático Papa Francisco en su visita, supo sortearla de alguna manera. Sí, habló del tema indirectamente, pero también para, no digo con placer, pero para abrir puertas a una visita a China. Si hubiera hablado directamente en el mismo país, hubiera sido declarado persona no grata, hubiera creado un caos diplomático en la región y también con más antipatías de China. Entonces, supo jugársela desde sus propios intereses, ahora sí que políticos, no tanto pastorales, nada más. Por otro lado, Bangladesh fue duro, entonces habló de eso, ayudando ciertos procesos que se están dando en los dos países. Por ejemplo, hay una ley contra el lenguaje de odio que se está aprobando, entonces parece que va a pasar también con el apoyo. Hay negociación del gobierno en Birmania, hay una lucha contra las guerrillas, parece que hay un momento de distensión y que Francisco lo favoreció. O sea, hay otras situaciones que no quiso como que romper y denunciar directamente desde ahí, sino lo hizo desde el otro país, para que allá se pacificaran esas cuestiones. La nueva ley, las guerrillas, hay otros conflictos más, ¿no? Entonces, como que quiso dar la señal, hablar con la premio Nobel y no tanto con el ejército, nombrar a esto y a esta apreciado por China esto, ¿no? Entonces, bueno, diplomáticamente ahí está la situación. Bueno, así es la diplomacia, te obliga a medias tintes. Sí, sí, sí. Muy bien. Fabricio, gracias. Seguimos platicando la semana que trae estos temas, a ver qué pasa en Honduras también. Sí, y veremos Honduras. Debe haber una declaratoria formal de la elección, en cualquier sentido, ¿no? O fraude, o... Pronto debe haber, pero están esperando... O exceso de irregularidades y nulificación, o el triunfo del candidato. Es como después del golpe de 2009. Yo creo que están esperando cierta normalización, que la represión ya bloquee los sectores populares otra vez. ¿Qué papel han jugado las redes sociales? Bueno, hay... Es que por ahí denuncian, ¿no? Es que por ahí es donde está pasando la información, porque en los medios principales, sobre todo ahora, yo sigo bastante lo de Europa. Aquí sí hubo algo más. Estamos en la misma región, por fin. Ahí pasa un poco más la información. No todos están viendo como la denuncia, pero en Europa estamos hablando un poco en España, pero en todo Francia, lo que es Italia, Inglaterra, se habla muy, muy poquito. Claro. En sus idiomas, hay algo en español, pero... Entonces las redes sociales es donde pasan y ya están las organizaciones comunicando con otras de la sociedad civil europea para... Vamos a ver cuando llegue esto, si es posible, voy a hacer fraudes de esta magnitud en pleno siglo XXI, que pues parece que los interesados siguen intentándolo. Muchísimas gracias a Fabricio Luzo, periodista y académico, y nuestro colaborador en estos espacios de análisis de los temas internacionales. Una pausa, regresamos en un momento.